Los emprendedores que participarán en el concurso de gastronomía quichual y micuna recibieron una capacitación de cocina tradicional e innovación de productos típicos por parte del Centro de Capacitación Gastronómico Magnificena, actividad organizada por el GAT Provincial de Napo. Con esta actividad se fortalecerá la identidad de la gastronomía local, así se promoverá el consumo y se rescatará el valor y beneficios de los productos existentes en la biodiversidad de la provincia de Napo. Este concurso contempla la premiación para el primero, segundo y segundo, el mejor valor de la gastronomía quichual y micrófono de la provincia de Napo. segundo y tercer lugar, valorados en un total de 3.500 dólares, cabe indicar que estos premios serán acreedores mediante proyectos productivos. Alitove, la Televisión Pública de Napo.